notas de elena para las lecciones de escuelas sabática basado en el libro del profeta isaías bajo la maravillosa promesa consolaos pueblo mío lección 10 lograr lo impensable disfrutemos estas maravillosas lecciones miércoles 3 de marzo los inalcanzables somos nosotros basado en isaías capítulo 53 versículos 3 al 9 poco tiempo antes jesús había estado de pie como un cedro poderoso presintiendo la tormenta de oposición que agotaba su furia contra él voluntades tercas y corazones llenos de malicia y sutileza habían procurado en vano confundirle y abrumarle se había erguido con divina majestad como el hijo de dios ahora era como un junco azotado y doblegado por la tempestad airada se había acercado a la consumación de su obra como vencedor habiendo ganado cada paso la victoria sobre las potestades de las tinieblas como ya glorificado había aseverado su unidad con dios en acentos firmes había elevado sus cantos de alabanza había dirigido a sus discípulos palabra de estímulo y ternura pero ya había llegado la hora de la potestad de las tinieblas su voz se oía en el tranquilo aire nocturno no en tonos de triunfo sino en impregnada de angustia humana estas palabras del salvador llegaban a los oídos de los soñolientos discípulos padre mío si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba hágase tu voluntad el deseado de todas las gentes páginas 640 y 641 el corazón de dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte al dar a su hijo nos ha vertido todo el cielo en un don la vida la muerte y la intercesión del salvador el ministerio de los ángeles las súplicas del espíritu santo el padre que obra sobre todo y por todo el interés incesante de los seres celestiales todos son movilizados en favor de la redención del hombre o contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro beneficio procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a la casa de su padre jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energía más poderosas acaso los grandiosos galardones por el bien hacer el disfrute del cielo la compañía de los ángeles la comunión y el amor de dios y de su hijo la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas no son incentivos y estímulos poderosos que nos sintan a dedicar a nuestro creador y salvador el amante servicio de nuestro corazón el camino a cristo página 21 cristo podía haberse apartado de nosotros a causa de nuestra culpabilidad pero en vez de hacerlo vino y habitó entre nosotros lleno de toda la plenitud de la deidad para ser uno con nosotros a fin de que por medio de su gracia pudiéramos obtener la perfección deponiendo su vida en una muerte de vergüenza y sufrimiento pagó el rescate del hombre que amor abnegado descendió de la excelsitud revistió su dignidad con humanidad y fue bajando paso a paso a las profundidades mismas de la humillación no hay sonda que pueda medir la profundidad de este amor cristo nos mostró cuánto puede amar a dios y cuánto sufrió nuestro redentor para asegurar nuestra completa restauración desea que sus hijos revelen su carácter y ejerzan su influencia a fin de que otras mentes puedan ser puestas en armonía con su mente alza tus ojos página y esto fue notas de elena para las lecciones de escuelas sabática les invito a ver escuelas sabática profundizada con el ministro enoc martín lección 10 lograr lo impensable como siempre les recomiendo que pueden poner sus preguntas sus comentarios sus sugerencias en la sección de comentarios estuvo con ustedes su servidora licenciada natalia de martín hasta la próxima hermanos y hermanas gracias por llegar hasta aquí la agencia misionera con sede en guatemala les proporciona tres cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días juntos podamos dar el fuerte pregón el primer curso totalmente gratis es el testimonio de jesús que consta de 22 lecciones 100% bíblicas temas como los 144 mil el juicio de los vivos reflejado en esequiel 9 la serie de las resurrecciones sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día con pura biblia comprobamos estos temas también como los siguientes el reino premilenario muy pocos lo conocen el tema del tercer elías el tema del don profético etcétera son 22 lecciones 22 temas para que usted se prepare con pura biblia y el segundo curso se titula daniel el perfecto arte profético donde su servidor ministro enoc martín explicó capítulo por capítulo del libro profético de daniel que consta de 12 capítulos nivel avanzado donde utilizamos lo que es la biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas y el tercer curso se llama apocalipsis el perfecto arte profético donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las santas escrituras acá nivel avanzado con biblia y espíritu de profecía le explicamos temas como los siete sellos las siete trompetas etcétera etcétera yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento como lo puede solicitar a través de vía whatsapp a nuestro número personal ministro noc martín el signo más 502 42 29 77 86 tiene algún costo los libros no son absolutamente gratis para usted llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos gracias y Gracias por ver el video.